Dicen Que si, hey Que si, hey Yo los vi sonriendo junto Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Ya le he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Ahora el saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad va a tenerla ante mí Que me da rabia mirar de otro amor Se me ocurre llevármela lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el celo cruel Me haga robarte un beso a ti Va a ser el capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Arriba, arriba, arriba Yo los vi conmigo Que sentimientos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Yo los vi contando estrellas Y de besos viniendo Escuchando y diciendo palabras Que la luna los hace subir Me dolió mirarlos junto Y nadie lo supo No me resigno al haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Y se acabó Nuestro amor se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando a otro hombre Me revuelve lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristeza, de pena y llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo cruel Me haga robarte un beso a ti Será el capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo cruel Me haga robarte un beso a ti ¿Cuál será el capricho de este amor? Querer que vuelvas junto a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí No sé qué va a hacer de mí